Mi chico latino Take me back to my sweet la vida Find my love, my gold cherita Show me where I need to go ¿Dónde está mi chico latino? ¿Qué sueño? ¿Dónde es pequeño? Yo no sé, yo no sé, pero no es un cuento Mi corazón con tormento Chico latino, te quiero O simplemente te sé Yo lo sé, el camino es un sueño latino Save me back to my sweet la vida Find my love, my gold cherita Show me where I need to go ¿Dónde está mi chico latino? Save me back Find my, find my, find my love